Esta noche tenemos una sorpresa Y la sorpresa es que Ya se acabó la noche No, tenemos una sorpresa Esta noche Y me da tanto gusto De presentar a esta persona Porque ¿Todo vamos a hacer ahorita o no? O cuando Ustedes digan mi amigo Ustedes mandan, yo nomas canto ¿Sí? La verdad Y también necesito Que tomar un descanso Porque la voz ya está chingada Mira, esta persona No persona, es un niño Es un niño Tiene 12 años Y este niño Recuerdo que la primera vez yo estaba En casa, estaba viendo la tele Y él estaba en un programa de televisión En Estados Unidos Estaba cantando Y llamó la atención A todos los que estaban ahí Y también Yo le dije a Mando Mando Hay un niño que canta Súper chico Bueno, que no me esté escuchando el chico Porque estaba hablando Porque estaba hablando Dije yo Tenemos que hacer algo con él Y ahora Él es parte de nosotros Es parte de la mafia Lo firmamos para Por su carrera Y Espero que les Me encante Que les guste Este chavito Ven Pásate Para acá ¿Cómo está mi raza? Muchas gracias Oscar Muchas gracias Él canta La verdad canta Mariachi Pero Han estado Ensayando Unas canciones Porque Queremos que cante Con la mafia también Y va a cantar Una canción Que es una Una de las canciones Favoritas de él Y Es también Una canción Favorita mía Pero Escucharla con él Es Fenómeno Para mí Un fuerte aplauso Eduardo Trevino Eduardo Trevino Un fuerte aplauso Les va a cantar La canción Estoy muy agradecido Con la mafia Por darme esta oportunidad De estar Con todos ustedes Un fuerte aplauso A la mafia Si quiere Dios Nos amaremos Hasta que llegue En la muerte Solo ella Y amarita Uno del otro Para siempre Si quiere Dios Transformaremos Nuestro amor En un solo Y aquella luz Que alumbra Alumbra Nuestro cariño Ángel Si quiere Dios Si quiere Dios Realizaremos Que bonito Que bonita ese acorde Nuestro amor Que alumbra Que alumbra Nuestro amor Nuestro amor En un solo En un solo En un solo Y aquella luz Alumbra 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 Nuestro cariño Nuestro cariño Que alumbra Nuestro cariño 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 Es el amor apasionado Yo me atongo al coro tanto por volver Voy camino a la locura Y aunque yo no me tortura Soy ángel, ángel, ángel La luz de tu amor quizás de tiempo Pero me tengo en el momento de perder Tú tenías mucha razón Te abocas con el corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver ¿Cómo dice? A mis brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Y no sé perder Y no sé perder Quiero volver, volver Volver Que te oye los gritos Y nos dejamos sozadas el tiempo Yo perdió el momento de perder Tú tenías mucha razón Te abocasó el corazón Y me muero, oh, voy a llorar Y volveré, volveré A tus brazos otra vez Y llegarías a donde ser tuyo De la herida y vos se perdés Y volveré ¡Volveré! ¡Fuertes gracias! ¿Vienes tú, no? Te llamo Eduardo Antonio Treviño ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias a usted! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Uh! 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 ¡Volveré!